8 de la mañana, 43 minutos, vamos a refrescar la memoria de los oyentes, actualizando por favor los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Muy bien, 18 grados la actual temperatura, 83% la humedad, está subiendo, ya se está sintiendo el calorcito. ¿Cuánto era de máxima para hoy? 24 la máxima. Bien, ¿para los llamados? 4,85, 220 en nuestras líneas rotativas, 4,83, 583 para el contestador automático, los mensajes de textos y WhatsApp 15,46, 95,60. Me voy a saludar a Esteban Tito Sanzio, el presidente del bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante y vamos a hablar con él a través de tu radio. Tito, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Danilo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, antes de preguntarte también por otro tema que íbamos a tratar, queremos confirmar, a ver, ¿viene mañana la ex ministra de Economía de la provincia, Silvina Batakis? Sí, 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 así es. Mañana en el marco, como se hizo el mes pasado con respecto a la visita de Tayana, como se hizo en San Pedro también con la visita de Roberto Felletti, en el marco de esa charla y ese intercambio de ideas entre compañeros, entre vecinos de acá de la ciudad. La idea es que pueda también llegar a Varadero, Silvina, que bueno, ha tenido una experiencia con respecto a la gestión puntualmente ejecutiva en la provincia y a generar o a intercambiar opiniones con respecto a la situación económica del país, una charla ligada a ella, ligada a eso, y que bueno, que entendemos puede ser importante en nuestra ciudad de cara a la discusión que tenemos que tener por delante, ¿no? Tito, ¿cómo va a ser la jornada? ¿Va a ser una charla abierta? ¿Qué es lo que tienen pensado? Sí, 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 una charla abierta generalmente en donde se busca un tema de referencia, que en este caso va a ser la economía, claro, va a ser la economía en donde hace una exposición un poco dejándonos un panorama del porqué de esta situación, de porqué pasa lo que pasa, cuáles podrían ser las posibles salidas o los posibles puntos en los que, en donde seguramente uno desde el punto de vista en donde, como lo mire, tiene diferencias con lo que hoy está pasando, y después de hacer un análisis en conjunto, obviamente abrir el debate, las preguntas, los cuestionamientos para todos los compañeros, los vecinos que estén, que esa es un poco la idea para enriquecernos entre todos, ¿no? ¿Han invitado también a otros sectores, digo, llámese sindicatos, algún microemprendedor también, que son también los afectados, ¿no? Por esto, digo, todos, pero en definitiva muchas veces, además de los laburantes, también aquellos que tienen una pyme y demás, muy afectados por las medidas económicas del gobierno. Sí, 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 puntualmente hemos invitado a las distintas organizaciones gremiales, a las distintas organizaciones políticas, sí nos faltó una invitación formal, si bien hemos hecho invitaciones a distintos actores, como vos decís, por ejemplo, del centro de comercio, no lo hemos hecho formalmente a la institución, que es importante y por ahí aprovecho este medio para hacerlo, pero sí, es una charla abierta a la sociedad porque creo que es uno de los puntos más conflictivos, más importantes de lo que se vive hoy en nuestro país, en nuestra región, inclusive obviamente Varadero no escapa a esta realidad y que es importante tocar y charlar, ¿no? Repetimos, va a ser mañana a las... 18 horas en Malavia 4.38, en la delegación de Esmata en Varadero. En la delegación de Esmata. Bueno, están escuchando ustedes a Esteban Sancio, el concejal del Frente para la Victoria. Tito, qué duro comunicado, hemos leído esta mañana que nos llegó por parte del Partido Justicialista, relacionado con una situación que se dio entre la concejal Uriet y el secretario de Hacienda, Antonio Pando. En principio te quiero preguntar, ¿qué saben ustedes sobre esto y cómo se desató todo esto? Mirá, sabemos lo que hemos charlado con Leticia porque realmente cuando pasó esto, que creo que fue la semana pasada, la hemos visto dolida. Leticia es una mujer que, por sobre todas las cosas, aparte de ser una incansable luchadora, es una persona que es tremendamente respetuosa y comprometida con su trabajo. Es una de las concejales que más trabaja y que más labura dentro del bloque y dentro del cuerpo en general. Y en esto que se había generado a través de algunas declaraciones de que el municipio tenía un déficit de casi 60 millones de pesos, como corresponde, lo que hizo el consensuado con el bloque fue hacer un pedido de informes, tratar de conocer o investigar sobre este tema y después de hacerlo y tratarlo en el Consejo Liberante como corresponde, fue a buscar información, creo que puntualmente con Antonio Pando, y ahí sabemos que hubo un intercambio. Ah, ¿fue hasta su oficina? Por lo que nosotros sabemos, sí, fue hasta su oficina, ahí se generó la discusión o el maltrato en donde se le planteó abiertamente o se le dijo abiertamente de que no se le iba a brindar información, que conocía la persona. Todo esto es lo que nos contó Leticia a nosotros, cosa que obviamente también motivó una reacción a nosotros, primero porque es una compañera y segundo porque creo que como concejal está haciendo lo que tiene que hacer, creo que... ¿Había testigos de esa discusión? Supuestamente sí, supuestamente sí, había gente ahí porque fue en la propia oficina, después de hecho se llevó el lunes pasado, se llevó otra reunión por este tema que era la reunión que se había pedido en el Consejo Liberante y también hubo una discusión o un intercambio de palabras fuertes entre ellos e inclusive también con nosotros porque más allá de la postura que pueda llegar a tener un funcionario político, no importa el color que sea, con otro que piense distinto, creo que lo que no se acostumbra, y yo lo he planteado en la reunión, lo que no se acostumbran los funcionarios políticos de este gobierno es que tienen la posibilidad y pueden ser cuestionados desde el punto de vista político, pueden ser interrogados, se puede desde otra mirada o desde otro sector político agarrar y plantear cosas distintas y creo que no están acostumbrados a eso. En lo largo de estos tres años nos pasó varias veces que cuestionamientos nuestros en el Consejo Liberante no son tomados a bien, nos ha pasado, me ha pasado a mí, por ejemplo, con Máten, solo en su momento cuando estuvo en el cementerio, me ha pasado con Cualtero Campo, me ha pasado, ahora ha pasado con Pando, parece que les molesta o les irrita que se cuestione o que se pregunte o se mire desde otro lado y la verdad que son funcionarios públicos y tienen que responder al Consejo Liberante o tienen que responderle a la gente, esto es sencillo. Ahora, pero ¿por qué crees que se desata todo esto? Porque digo, yo lo que noté en la última sesión, cuando de hecho ustedes piden la reunión con el Secretario de Hacienda, el mismo presidente del bloque Cambiemos, dijo, sí, vamos a concurrir porque no tenemos nada que ocultar, o sea, ¿por qué crees que deriva todo esto? Es raro, la verdad que es raro. ¿O hay algo que dijo Leticia que tal vez no conocemos? No, de hecho Leticia tenía... De todos modos, quiero decirte que nada justifica una agresión ni mucho menos. No, no, pero por eso, Danilo, a ver, de hecho Leticia tenía el acta, Antonio Pando tenía el acta también con respecto a lo que se había dicho en la sesión y no había nada, ni siquiera había ninguna afirmación de lo que había trascendido y que como trascendió nosotros como bloque o como concejales queríamos saber si realmente era así y de hecho por eso se produjo la reunión, o sea, el bloque, como vos decís, el bloque oficialista avala este pedido y se lleva adelante la reunión, o sea, yo creo que si no hay nada de por qué ponerse nervioso, si las cuentas son claras, si existe transparencia sobre la gestión, uno debe brindarse y si no existiera también debe brindarse porque es el deber al ser funcionario público. Sí, además para aclarar. Exacto, exacto, así que obviamente que repudiamos estas cosas porque yo, y ya te digo, te lo planteo de manera general, yo creo que quienes acceden, más allá de la actividad privada que tenga, quienes acceden a la función pública tienen que estar dispuestos a preparados a, dispuestos y preparados a que existe esta exposición y que deben brindarse, no solo en este caso a la oposición, sino por sobre todas las cosas a que la gente sepa cuáles son las acciones que tienen dentro del gobierno por cuatro años. Ahora, a mí también la sensación de que me da de todo esto, digo, es que ustedes de esto toman conocimiento porque trasciende mediáticamente, porque lo que me dicen es que quien desliza las declaraciones sobre el estado de las cuentas del municipio fue el ex intendente Carosí. Sí, en realidad Leticia, a través de la agrupación Pedro Carosí tenía ese conocimiento, sabía de lo que estaba pasando, iba a hacer la interpelación o el cuestionamiento a través del Consejo Liberante y en una nota, no sé si de radio o no sé bien, en una nota en un medio periodístico, creo que en este caso Carosí también deja esta inquietud y se da a la par en la que Leticia hace la presentación. Es más, no te quiero decir algo que no es, pero me parece que el pedido ingresa formalmente al Consejo Liberante antes de las declaraciones. O sea que Leticia venía trabajando en esto, pero venía trabajando como una inquietud de una de las agrupaciones del justicialismo embaradero, que cuando llega el Consejo Liberante se lleva un consenso con el resto de los concejales y se va para adelante, como lo hemos hecho más de una vez, para saber si realmente esto es así o no. Bueno, se desató toda una problemática que llevó a todo esto que estamos hablando. ¿Qué van a hacer ustedes? Seguramente, porque esto también lo hablamos con Leticia y Leticia lo manifestó en la reunión el lunes, lo manifestó abiertamente porque en esto no hay nada para esconder, seguramente hará su defensa como corresponde porque eso es lo que nos pidió a través de la banca el martes en la sesión y nosotros obviamente que vamos a acompañar esto porque, llámese Leticia o llámese cualquier varaderense tiene derecho primero a saber y derecho a ser respetado por cualquiera de los que tienen la responsabilidad política. Lo último que te pregunto, ¿es cierto que hay un audio de la discusión? No sé, no, desconozco, desconozco, la verdad desconozco, no sé si es de la discusión en ese momento, no sé si es de la discusión que se generó el lunes, no te sé decirlo, amigo. Tito, te mando un abrazo, te agradezco mucho por el contacto. No, un abrazo grande a vos. Gracias, la palabra de Esteban Sancion, presidente del Bloque del Frente para la Victoria, dentro del Consejo Deliberante, hablando con nosotros, confirmando lo que les habíamos contado en el comienzo del programa y sobre el comunicado que emitió el Partido Justicialista, además también, bueno, por supuesto, de la invitación que ha hecho para lo que será mañana la llegada de Silvina Batakis a esta charla que se habrá de realizar en ESMATA. Bueno.